Una emoción salta del corazón ¿Qué haces en mi lecho? Tú eres lo que quiero Si pudo pasar primero no Eso ya da igual si somos uno Somos uno frente a todo Dos almas errantes, lobos entre lobos Una fe constante en vosotros Consigo alejarme un día más Y noto cómo va quedando atrás No juego, me toco la loto El premio gordo ahora vivo Transcribo mi sino y si no le gusta el vecino Que ponga tapores primo Yo aquí sigo con el trino Siempre matutino Una emoción salta del corazón ¿Qué haces en mi lecho? Tú eres lo que quiero Pero si pudo pasar primero no Eso ya da igual si somos uno frente a todo Dos almas errantes, lobos entre lobos Y una fe constante en vosotros Y una fe constante en vosotros Alejarme ¿Cómo va quedando atrás? Y una emoción salta del corazón ¿Qué haces en mi lecho? Tú eres lo que quiero Si pudo pasar primero no Si pudo pasar primero no Eso ya da igual si somos uno Frente a todo Dos almas errantes, lobos entre lobos Una fe constante en vosotros Consigo alejarme un día más Y noto cómo va quedando atrás No juego, me toco la loto 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 Gracias.